Apegado a la Constitución, Juan Guaidó rechazó las advertencias que representantes del Ejecutivo han hecho en torno a la movilización de este sábado. En apoyo a Evo Morales, Diosdado Cabello instó a los habitantes del Estado Amazonas a movilizarse hasta Caracas. Disolución, gobierno interino de Bolivia anunció la ruptura de relaciones con el gobierno de Venezuela. En las próximas horas, Jorge Arreaza denunció que el gobierno estadounidense prepara supuestas acciones violentas en el país. Sin gasolina, gobernador del Estado de Mérida, Ramón Guevara, aseguró que persisten los problemas en los servicios públicos. Para evitar alteración del orden público, Néstor Reverol aseguró que se está evaluando la preparación de los funcionarios del Estado. En un intento por defenderse, Donald Trump acusó de ineficiente a la ex embajadora de Ucrania, Mary Jovanovich. Sueño cumplido, Dwayne Johnson será el nuevo superhéroe de DC Comics. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Amigos, sean bienvenidos a la presente emisión de su Noticiero Benevisión. Ya estamos listos. Diana Martínez Córdoba, a quien les habla Néstor Brito Landa. Iniciamos nuestro acostumbrado noticiero con todos los detalles. Así lo hacemos. Juan Guaidó rechazó las advertencias que representantes del Ejecutivo han hecho en torno a la movilización que convocó para este 16 de noviembre. Juan Guaidó insistió en que sus actuaciones están apegadas a la Constitución y las leyes. Manuel Covella nos ofrece los detalles. Guaidó también cuestionó el anuncio del despliegue de la milicia y la entrega a ese cuerpo de más de 300 mil fusiles. Reiteró que la movilización convocada para este sábado es pacífica y su propósito es exigir el cumplimiento y respeto de los derechos de los venezolanos. De comerse la luz. Bueno, queda claro que hemos actuado en el marco de nuestra Constitución. Queda claro que hemos actuado en todo momento apegado a ley. Si hasta ahora no me he comido la luz, bueno, sí se come la luz. Bueno, entonces lo hemos hecho todo muy bien. Tratan de amedrentar, pero no van a lograr. Ya el 16 de noviembre cumplió uno de sus principales objetivos, que es reunificar la lucha de todos los venezolanos. Insistió en que las acciones en favor del país deben ser sostenidas hasta lograr soluciones. Lo que sí les puedo decir es que aquí no hay fecha mágica. Lo que sí les puedo decir es que aquí no hay una fórmula o un ingrediente X que determine hoy, porque si no, evidentemente ya lo hubiésemos hecho. Evidentemente con todo el sacrificio, con todo el costo que hemos tenido, con todo el esfuerzo que hemos hecho, ya todos hubiésemos hecho. Por cierto, no tenemos miedo a levantar expectativas, de generar esperanza. No pudiéramos hacerlo. Lo que no queremos hacer son frustraciones, que es distinto. Guaidó aseguró también que este sábado realizará anuncios sobre nuevos pasos a seguir en el marco de la estrategia fijada desde enero para lograr una solución a la actual situación del país. Manuel Covela, Noticiero Benevisión. Desde el estado de Amazonas, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, instó a los habitantes de la entidad a movilizarse este sábado hasta Caracas para marchar en apoyo a Evo Morales. Hermanos y hermanas de Amazonas, sabemos lo que debemos hacer, ¿verdad? ¡Sí! Aquí no se rinde nadie. ¡Vamos todos a la calle! ¡Vamos a la batalla! ¡Vamos a la victoria revolucionaria! ¡Rodilla en tierra, camarada! ¡Fusil al hombro! ¡Bayoneta calada con el morral de Hugo Chávez en la espalda! ¡Que viva Amazonas! El gobierno interino de Bolivia anunció la ruptura de relaciones con el gobierno de Venezuela tras denunciar que venezolanos vinculados con la embajada de ese país en La Paz estaban atentando contra la seguridad interna de la nación. La canciller interina de Bolivia, Karen Longarig, afirmó que el Ministerio de Gobierno tiene pruebas de que los funcionarios habrían estado involucrados en los hechos violentos registrados la semana pasada en el país. Longarig confirmó que la Cancillería dará el plazo correspondiente a todo el personal de la Embajada de Venezuela para que abandonen el país por haberse involucrado en asuntos internos del Estado. La ministra reiteró que el nuevo Ejecutivo boliviano será consecuente con los principios democráticos de respeto a los derechos humanos y a la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. El canciller de la República, Jorge Arreaza, denunció que el gobierno estadounidense prepara supuestas acciones violentas en el país en las próximas horas. A través de su cuenta en Twitter, Arreaza afirmó que varios voceros políticos y militares norteamericanos, conjuntamente con la oposición venezolana, buscan promover un supuesto golpe de Estado en Venezuela. El anuncio se produce tras el pronunciamiento del Comando Sur de Estados Unidos, quien exhortó a las autoridades venezolanas a proteger los derechos básicos de los ciudadanos. En el marco de lo que serán las movilizaciones que se llevarán a cabo este sábado en el país. El gobernador del Estado Mérida, Ramón Guevara, aseguró que si en la Asamblea Nacional se cumple un proceso transparente y de confianza para la designación del nuevo CNE, los venezolanos podrán ir a elecciones definitivas en el país. El respaldo, las posturas que ha asumido la actual Asamblea Nacional en respaldar la designación del Comité de Postulaciones y la comisión que tiene que designar el nuevo proceso electoral del Consejo Nacional Electoral. Si esos pasos se cumplen con claridad, con transparencia y que dándole un paso en firme de confianza al pueblo venezolano, nosotros debemos ir a un proceso electoral definitivo. Cualquiera que sea, incluyendo el nuestro, incluyendo la de gobernadores. En relación a la situación que se vive en el Estado Mérida, Guevara afirmó que persisten los problemas en los servicios públicos, especialmente en el suministro de gasolina. El protector del Estado Táchira, Freddy Bernal, informó que fue reforzada la presencia militar en la frontera con Colombia de cara a la marcha convocada por la oposición este sábado y a la amenaza internacional. Marina Glot con los detalles. Durante una marcha en San Antonio del Táchira y posterior asamblea con las comunas, Freddy Bernal informó que la frontera con Colombia está blindada contra agentes externos que pretendan desestabilizar al país. Ya tenemos desplegado en perfecto presto operacional la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a lo largo de la frontera y alerta a todos los organismos de inteligencia y seguridad de Estado para evitar y garantizar que por los casi 200 kilómetros de frontera no ingresarán mercenarios, ni terroristas, ni armas, ni asesinos que vengan a perturbar la paz de la república. En cuanto a la captura en Colombia del jefe paramilitar de la línea, alias el Paisa, Bernal informó que del lado venezolano han capturado a 17 integrantes de ese grupo irregular. Aquí en Venezuela no será tierra liberada para el paramilitarismo, aquí en Venezuela los combatiremos con la constitución y con las armas, si es necesario hacerlo. Eso es en Colombia donde hacen lo que les da la gana, que matan, secuestran, descuarticen y extorsionan. Aquí no. Asimismo, Bernal instó a la militancia del Partido Oficialista y al Poder Comunal a la movilización en defensa de la soberanía. Desde San Antonio del Táchira, Marineglot, Noticiero, Benevisión. Y jubilados y pensionados del Seguro Social manifestaron en la Vicepresidencia de la República para exigir el pago de su aguinaldo. Melcio Viedo, Corrales, con la información. Una representación de los pensionados y jubilados fue recibida en la Vicepresidencia para hacer eco del reclamo. Ni en la página del Instituto Venezolano de Seguros Sociales ni en el Twitter oficial hay anuncio del pago, pero muchos acudieron a las sedes bancarias. Aquí amanecieron en los bancos, amanecieron colas de viejito. Usted pasa a las cinco y media de la mañana, a las seis, y todos los bancos habían colas de viejito, todos alegres creyendo que iban a cobrar. Fueron engañados. El mes de noviembre y estas alturas que ni los pensionados han podido cobrar su aguinaldo, y mucho menos los jubilados. Los jubilados le pagaron un mes de aguinaldo, pero mal calculado. La jubilación la tengo al 100%. Ahora ellos dicen que no, que son 150 bolívares. No es justo que nosotros nos vayamos a ganar 150 bolívares. Reiteran que el pago de su pensión no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Eso no alcanza para nada. Si compro una caja de pastillas, no como. Y si como, no compro la caja de pastillas. Los jubilados y pensionados exigen que se les pague un sueldo justo que les permita tener una buena calidad de vida. Desde la Avenida Ordeneta, en el Cioviedo Noticiero, Venevisión. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reveró, le evaluó a la presto operacional de los diferentes organismos de seguridad del Estado ante cualquier amenaza al orden interno de Venezuela. Mediante su cuenta en Twitter, Reveró le aseguró que se está evaluando la preparación de los funcionarios del Estado para evitar cualquier alteración del orden público. El evento se realizó en el Paseo de los Próceres, aquí en Caracas, donde participó el comandante estratégico operacional de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo. El presidente de Concecomercio, Felipe Capotzolo, aseguró que más del 80% de las transacciones comerciales en el Estado de Zulia se realizan en moneda extranjera. Jenny Soto nos reporta. En Maracaibo señaló que la utilización de las divisas ha dejado a un lado al Bolívar. Destacó que el comercio en el país durante este año cayó en un 35%. En Maracaibo se han registrado inclusive porcentajes de utilización superiores al 80% de la divisa extranjera. Eso te habla de una dificultad de Bolívar para reposicionarse como el medio de intercambio para poder realizar las transacciones. El país completo avanza en un proceso de dolarización que seguramente en algunos segmentos va a frenar la hiperinflación que estamos viviendo. Capotzolo y la presidenta de la Unión de Comerciantes del Zulia, Andrea Cruz, participaron en el Zulia Emprende, actividad que busca ofrecer herramientas para los emprendedores. Estuve investigando un poquito de la palabra crisis y en griego significa momento decisivo o decisión. Entonces es un momento de saber qué es lo que vamos a hacer. Nos vamos a quedar en la crisis siendo realistas o siendo visionarios, buscando la forma de salir y aportar, porque el talento venezolano, el talento zuliano, tenemos mucho por dar. Esta actividad se realizará cada tres meses con el objetivo de impulsar la economía y el desarrollo del Estado. En la ciudad de Maracaibo, Genizoto, Noticiero Benevisión. El precio del petróleo venezolano cerró este viernes a la baja y pasó de 51.86 dólares la semana pasada a 50.98 dólares, según lo indicó el Ministerio del Petróleo en su informe semanal. El ministerio también informó sobre el precio de las otras tres cestas de referencia. La del barril, la de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, se ubicó en 62.51 dólares después de cerrar la semana pasada en 61.89 dólares. En tanto que el precio del West Texas Intermediate también se incrementó levemente al pasar de 56.69 dólares la semana pasada a 56.96 dólares, mientras que el Brent cerró en 62.28 dólares después de ubicarse el viernes anterior en 62.16 dólares. Según el último informe de la OPEP, Venezuela bombeó en septiembre una media de 644.000 barriles diarios de crudo, un 11% menos que el mes anterior. El diputado Ángel Medina, integrante de la Comisión Preliminar para el Comité de Postulaciones Electorales, confía en que se logre designar lo más pronto posible un nuevo Consejo Nacional Electoral. El parlamentario reiteró que el objetivo es una renovación integral del poder electoral. Para nosotros, la unidad democrática es muy importante, y se lo queremos decir así al país, es la necesidad de que este Consejo Nacional Electoral emane, salga, se produzca lo más pronto posible. Y por eso, por supuesto, apegados a los tiempos y a las regulaciones que establece la Ley Orgánica del Poder Electoral, pues vamos a avanzar lo más rápido que podamos para poder garantizarle a Venezuela un primer paso en la ruta de elecciones libres, que es tener un nuevo Consejo Nacional Electoral. En ese sentido, se pronunció también el dirigente de Voluntad Popular, Cipriano Heredia, quien aboga por una renovación profunda del ente electoral. Nada más un nuevo CNI, no se trata de cambiar nada más dos o tres rostros. Tiene que haber un cambio profundo del poder electoral hacia abajo y hacia los lados. Tiene que también haber un cambio en los otros poderes, eso está ratificado una y otra vez por los acuerdos de la Asamblea y por la propuesta que quedó en la mesa de barbado. Ambos dirigentes hicieron esas aseveraciones durante su participación en un foro de materia electoral organizado por el Centro Popular de Formación Ciudadana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó de ineficiente a la ex embajadora en Ucrania, Mary Jovanovich, en un intento por defenderse de los señalamientos planteados por la diplomática. Durante las audiencias públicas que forman parte de la investigación para abrir un juicio político contra el mandatario. Jovanovich, quien estuvo al frente de la embajada en Ucrania entre 2016 y mayo pasado, ofreció en su testimonio una contundente denuncia del deterioro de la diplomacia estadounidense bajo la administración de Trump. Indicó que tras la llegada del magnate neoyorquino al poder, la política bilateral con Ucrania se convirtió en un caos lleno de oscuros intereses. Aunque la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grissom, había señalado al principio de la jornada que Trump no seguiría la retransmisión de la audiencia en el Congreso, el mandatario escribió varios mensajes en su cuenta de Twitter durante la comparecencia. Uno de ellos acusaba a Jovanovich de empeorar las cosas cuando fue enviada a Somalía y de ser ineficiente mientras estuvo en Ucrania. En respuesta a la acusación de la ex embajadora sobre que presuntamente fue obligada a abandonar el cargo, Trump respondió que le corresponde a él como mandatario designar a los embajadores de Estados Unidos en el mundo. En el marco de las violentas protestas enregistradas en Bolivia, al menos cinco personas murieron en graves enfrentamientos con policías y militares en el departamento de Cochabamba. La represión se produjo luego de que el grupo de cocaleros intentaron traspasar el cordón dispuesto en el puente Huayyani, en la región de Sacaba, en los ingresos a la convulsionada ciudad de Cochabamba. Luego de varios minutos de negociación, los cuerpos de seguridad dispararon gases lacrimógenos y utilizaron armas de fuego para dispersar a la multitud. La señora Ofelina Acevedo, recluida en el hospital militar, requiere con urgencia donantes de sangre de cualquier tipo. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse a los números 0414-243-7448. Andrés Bota, hospitalizado en el hospital Vargas, requiere con urgencia epamin de 500 miligramos y contraste yodado hidrosoluble. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número 0424-291-5749. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Noticiero, televisión, información justa y balanceada. Continuamos con más información. Durante una reunión con el Estado Mayor de Salud, el Presidente de la República, Nicolás Maduro, garantizó el abastecimiento de medicinas e insumos médicos en todos los centros de atención integral y hospitales públicos del país. Se ha iniciado la etapa nacional de distribución de todos los insumos médicos necesarios para Barrio Adentro y los hospitales para garantizar pleno abastecimiento en todo el cierre del año. En este sentido, el jefe de Estado informó que dichos suministros médicos serán distribuidos por la milicia bolivariana en conjunto con los organismos nacionales de salud. Incorporar, le he dado la orden al general Vladimir Padrino y al mayor general Bernal Martínez para que la milicia nacional bolivariana, con toda su capacidad nacional de distribución, de trabajo, de control, de chequeo y de contraloría, se incorpore en un solo esfuerzo con los consejos directivos de los hospitales, con los comités de salud y ellos garanticen que los medicamentos y los equipos lleguen y nadie se los robe. El mandatario nacional indicó que estas medidas buscan garantizar el abastecimiento de medicamentos y suministros de salud hasta el primer semestre del año 2020. Y la directiva de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Metro de Caracas indicó que en el proceso eleccionario para renovar a los dirigentes sindicales exigirán la recuperación de la contratación colectiva. El presidente de la referida instancia, Juano Valles, expresó que pedirán mejoras en los beneficios sociales para trabajadores activos, jubilados y pensionados. Y hoy por hoy los trabajadores de Metro no disponemos ni siquiera de una póliza HCM que nos cubra cualquier tipo de enfermedad que nos pueda avalar. Inclusive la póliza de seguro funerario tampoco nos cubre a nosotros y hemos tenido que hacer recolecta para poder enterrar a compañeros. Los exfuncionarios del Metro de Caracas solicitan que una comisión de la Organización Internacional del Trabajo sea veedora de los comicios internos para la renovación del sindicato del Metro de Caracas. Los estudiantes del Liceo Felipe Fermín Paul de la Parroquia Antímano ahora cuentan con atención médica y psicológica. Así lo informó Nancy Ortuño, viceministra para la Educación Media. Nosotros determinamos la adecuación de espacios educativos para que sean espacios de salud, pero espacios amables, espacios que se parezcan a los adolescentes, espacios que los adolescentes quisieran asistir. Acá nosotros vamos a gozar con un médico, con un psicólogo para que vaya orientando a todas nuestras y nuestros estudiantes en lo que puede ser todo el descubrimiento de la sexualidad propio de su edad. Y este servicio va a ayudar a una población de 1.400 estudiantes que tiene esta institución, pero además el circuito educativo tiene dos planteles de educación media que se van a beneficiar de este servicio que hoy, en el marco de ese convenio, viene a orientar, a formar integralmente a nuestros estudiantes en materia de sexualidad. José Alejandro Lozada, presidente de la Federación Nacional de Comercio, denuncia que el 95% de los comerciantes del municipio de Baruta rechazan las actuales tarifas del aseo urbano. Euclides Sotillo contó el reporte. Según Lozada, los costos en la facturación del aseo urbano en Baruta están mal calculados. Dice que a los comerciantes se les imposibilita pagar. Pidió urgente una reunión con las autoridades municipales de esa jurisdicción. Es importante también aclarar que el comerciante no nos estamos negando a pagar el servicio de aseo urbano. El comerciante, la denuncia que estamos haciendo, y es justamente lo que expresamos nosotros en la carta, es que en muchas ocasiones, en el 80% de los casos que nosotros manejamos en la oficina, las tarifas aplicadas al sector comercio están mal calculadas. Están mal calculadas y se han hecho rectificaciones en muy pocos casos. Pero a pesar de esta situación, descartó la paralización comercial en Baruta. Los representantes de la Federación Nacional de Comercio también anunciaron que sostendrán en los próximos días una reunión con el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, para evaluar la problemática de este sector. Euclides Sotillo, Noticier, Previsión. Ricardo Menéndez, vicepresidente sectorial para la planificación, y Gabriela Peña, ministra para la agricultura urbana, realizaron una jornada de trabajo con las comunas de la carretera vieja Caracas-Laguayra para verificar la ejecución del plan de la patria. Liz Flores estuvo allí y nos informa. En contacto directo con los habitantes de la carretera vieja Caracas-Laguayra, el ministro Ricardo Menéndez constató el desarrollo de la economía comunal en el marco del plan de la patria. Es decir, que si por ejemplo acá vamos a tener un desarrollo de la agricultura urbana y un desarrollo vinculado a la economía local, bueno, los CDI, los ambulatorios, las escuelas que están en esta zona, se nutran precisamente de esa producción. Eso va a permitir abaratar lo que se refiere precisamente a los costos de producción, va a resolver temas desde el punto de vista logístico, y por supuesto va a crear un metabolismo virtuoso desde el punto de vista de la construcción del socialismo. La ministra Gabriela Peña dijo que tienen experiencias exitosas en agricultura urbana. Donde están produciendo hortalizas, leguminosas, mosáceas, pero también tienen la cría animal, cría de cerdos, cría de pollos. Nosotros desde el ministerio vamos a acompañar, por supuesto, todo este proceso. Ya se han venido realizando algunas mesas técnicas para fortalecer las experiencias productivas, para continuar nutriendo los espacios productivos que tienen acá. Informó la ministra Gabriela Peña que en los sectores populares del país continuarán fortaleciendo el tejido social y comunal con la finalidad de incrementar la producción de la agricultura urbana y así llegar a la meta de alcanzar la soberanía agroalimentaria. Desde la carretera Vieja Caracas-Laguayra, El Flores Noticiero, Benevisión. Y más de mil familias se han visto afectadas por la falta de recolección de desechos sólidos en cuatro sectores de Maturín, en el estado Monagas. Vecinos resaltaron la proliferación de enfermedades en la zona. Nuestro compañero Luis Bustamante con todos los detalles. Habitantes de sectores como La Libertad, Paramaconi, La Pradera y Nuevos Horizontes aseguran que la situación con la basura es insoportable. Vea cómo está esto. Esto, si hubiese llovido fuerte como en otros tiempos, la contaminación que hubiese sido y tantas enfermedades, porque esto, mosca, la proliferación de moscas, ratas, de todo, señor. 40 niños del preescolar José Félix Rivas resultan afectados. Tenemos aquí al frente un preescolar donde están los niños y este olor naceabundo también les afecta a ellos. Entre nosotros mismos, lo que es los entes gubernamentales, con la comunidad, debemos solucionar este problema. En Paramaconi señalan que el problema no es de data reciente. Nosotros tenemos tres años en el Paramaconi, más nunca pasó al aseo. Tres años. Y nosotros a veces no encontramos qué hacer con la basura, entonces tenemos que pagar a las señoras que recogen basura. A los que le compete eso, que por favor siquiera nos manden un camión, aunque sea una vez a la semana. Los vecinos de La Libertad exigen que se respete el horario que había sido establecido para la recolección de los desechos sólidos. De Ema Turín, en el estado de Monagas, Luis Bustamante, Noticiero Benevisión. El constituyente por el sector trabajadores, Edison Alvarado, rechaza la propuesta del sector transporte de cobrar el pasaje urbano en moneda extranjera. Diana Vásquez con todos los detalles. Alvarado aseguró que de haber un incremento en la tarifa se hará a través de un consenso en mesas de negociaciones entre el gobierno nacional, los transportistas y usuarios. No en divisas, ni en dólares, ni en euros, porque nuestra moneda es el bolívar fuerte, el bolívar soberano. No, nosotros ahí discutimos, es una tarifa justa que no perjudica a nuestro pueblo y en consenso con todos los voceros del sector transporte, no solamente los bolivarianos. Destacó la ruta del Metrobús para cubrir el tramo de la línea 2 del Metro de Caracas, desde las ajuntas hasta Antímano, por los trabajos que se realizan en el medio de transporte subterráneo. Él también, presidente del sindicato del Metro de Caracas, aseguró que la paralización de algunas unidades yutón del gobierno nacional se debe a lo que consideró las sanciones de Estados Unidos que impiden la importación de autopartes y repuestos desde Panamá. Diana Vásquez, Noticiero, Benefición. La conferencia episcopal venezolana respaldó las movilizaciones convocadas para este 16 de noviembre y exhortó a los venezolanos a mantener la paz. Los representantes de la Iglesia Católica reiteraron que las manifestaciones son un derecho de los ciudadanos que se debe respetar, ya que la población desea manifestar su inconformidad ante la crisis que afecta al país, los problemas que los aquejan. Exhortaron a las autoridades venezolanas a honrar su juramento de defender y proteger al pueblo, al tiempo que reiteraron la necesidad de que los líderes que detentan el poder en Venezuela ofrezcan un cambio político requerido por la inmensa mayoría de la población. En Carabobo, el presidente de Insalud, Juan Carlos Llanes, aseguró que los trabajadores del sector en la entidad recibieron sus aguinaldos. Nuestro compañero Randolfo Blanco nos amplía la información. El presidente de Insalud aseveró que todos los cálculos fueron realizados partiendo de la normativa del ministerio. Agregó que algunos trabajadores no recibieron mejores beneficios porque no han sido reclasificados. Con 20 años de servicio, 25 años de servicio, 28 años de servicio, le preguntamos y ellos jamás supieron qué cargo tenían, qué cargo estaban ocupando. Ellos piensan que de repente esto se hace automático y no, pues esto lleva una serie de evaluaciones. Sus jefes inmediatos deben hacerlas, pasarlas al ministerio o aquí al ejecutivo regional. Informó que la semana pasada llegaron 14 contenedores con insumos y medicamentos con el que se está dotando toda la red hospitalaria. Destacó que con este cargamento habrá un abastecimiento de más del 85%. Para hacer nuestra atención primaria, hacer nuestras atenciones quirúrgicas, tenemos lo necesario. Tenemos soluciones, material médico quirúrgico, descartables, medicinas, antibióticos. Podemos darle atención, la atención necesaria a todos nuestros pacientes. Reconoció el deterioro de gran parte de la infraestructura hospitalaria, pero anunció que en pocos meses se estarán reabriendo algunas áreas y centros que están siendo recuperados. En Carabobo, Rando Foblanco, Noticiero Venevisión. La sede del Partido Voluntar Popular aquí en Caracas fue allanada en horas de la tarde de este viernes. Juan Pailón llegó a Centro Plaza donde se presentó esta tarde un grupo de funcionarios. Aquí estamos dando la cara como siempre, se lo repito, lo quiero decir una y otra vez, no están solos. Los que estuvieron aquí dentro no estuvieron solo porque llegó nuestra gente, porque llegamos a atender y acompañar a nuestra gente, que en definitiva es la que está luchando una y otra vez para salir a ella. Guaidó afirmó que los agentes no tenían ningún tipo de identificación. Considera el allanamiento como un intento de amedrentamiento. En Monagas se conmemoró el 18º aniversario de protección civil y administración de desastres con la condecoración de varios funcionarios de la institución. Alexis Abreu con los detalles. Los oficiales y supervisores fueron condecorados por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Consejo Legislativo de la entidad monaguense. Hoy Monagas está de júbilo, nos orgullece como funcionarios y funcionarias hombres y mujeres de naranja en este gran trabajo, un reto para la vida, para las mujeres y los hombres de naranja de protección civil. Gracias de verdad, gobernadora, gracias viceministro, por ese gran elogio del trabajo de nuestra Dirección Regional de Protección Civil Monagas. González expresó que fueron graduados funcionarios de técnicos, licenciados y magíster en protección civil y administración de desastres. Nosotros le decimos a todo aquel hombre y mujer de naranja, héroe, que hasta dejan su vida para dar y salvar vidas, que debemos seguir ingresando y no a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad para su profesionalismo ante la institución de protección civil. Finalmente, el director de protección civil en el estado de Monagas, Raúl González, expresó que gracias al enlace de la Universidad Nacional de la Seguridad, se han graduado 20 funcionarios y 5 en licenciatura para ser funcionarios en protección civil y administración de desastres. Desde el estado de Monagas, Alexis Abreu, Noticiero, Benevisión. El defensor de los derechos humanos, Rafael Narváez, exhortó a los cuerpos de seguridad a respetar las movilizaciones a realizarse este sábado. Afirmó que la Constitución venezolana garantiza este derecho. Todo se desenvuelva en sana paz y que se le permita al ciudadano ejercer el derecho constitucional que está establecido en nuestra Carta Magna, en el artículo 68, que tiene que ver que los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos de lo que establezca la ley. Narváez instó al Ministerio Público a garantizar la seguridad de las personas que participarán en las movilizaciones de este 16 de noviembre. El secretario de Seguridad del Estado Zulia, Ricardo Lugo, aseguró que está garantizada la seguridad de propios y visitantes durante las actividades de feria en honor a la chinita. Lugo destacó que los diferentes cuerpos policiales estarán desplegados para garantizar que las actividades religiosas, de entretenimiento y los juegos de béisbol en el Estadio Luis Aparicio, programados, se desarrollen con total normalidad. Y es que tienen que ver para el tema del béisbol, porque tenemos que garantizar que también nuestro pueblo tenga esparcimiento y tenga recreación. También el tema de la feria, para asegurar lo que viene con los días de la feria. El tema de la misa, con motivo del aniversario de la Guardia Nacional. Y por supuesto, el tema de lo que tiene que ver con las exposiciones y toda la dinámica bancaria y comercial que implica las navidades para el Estado Zulia. Igualmente, el funcionario señaló que en el mes de diciembre los comercios también contarán con vigilancia permanente para preservar la paz y tranquilidad de los zulianos. La Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera Venezuela, Apex, pidió a las autoridades que se investigue el origen y autoría de amenazas que circulan en redes sociales en contra de un grupo de periodistas. A través de un comunicado, Apex afirma que permanece alerta y pide que también lo estén las instituciones nacionales e internacionales que velan por la seguridad y el trabajo de los periodistas durante la cobertura de las marchas que se desarrollarán en Caracas este sábado. Este domingo 17 de noviembre, la Asociación de Damas Suizas celebrará la edición número 72 de su Gran Bazar en la Quinta Esmeralda con el propósito de apoyar a diferentes organizaciones benéficas. En el evento se ofrecerán productos tradicionales traídos directamente desde Suiza para degustar las comidas típicas de la región helvética. Además, contarán con la presencia de diferentes emprendedores nacionales en colaboración de la Embajada de la Nación en Caracas con un grupo importante de empresas. Este año, las damas suizas ayudarán a 16 fundaciones que beneficiarán a más de 800 niños y adultos en situación de riesgo. El gobernador del estado Anzuategui, Antonio Barreto Sira, conmemoró el vicentésimo aniversario de la muerte del prócer José Antonio Anzuategui. De nuestro héroe, el general José Antonio Anzuategui. Hace 200 años falleció el gran José Antonio Anzuategui, general de generales que se vistió de armas para darle civilidad y para darle independencia a Venezuela. Qué importante recordar a nuestro José Antonio Anzuategui y a todas las gestas independentistas. El acto se realizó en el Salón de Actos Anzuategui y el orador de orden fue el doctor y profesor Rafael Arraíz Luca. El Consejo Arquidiocesano de Laicos mostrará sus servicios en ministerio y su apostolado en la próxima Expo Laico 2019 que se realizará en Caracas. Movimientos y hermandades que hacen presencias en la arquidiócesis de Venezuela indicaron que el propósito de la actividad religiosa es buscar que la población conozca sobre el trabajo que realiza la iglesia en el proceso de evangelización, qué es lo que hace y cómo lo llevan a cabo. El evento tendrá lugar el sábado 7 de diciembre a partir de las 8 de la mañana en la Escuela Técnica Don Bosco, ubicada en Boleita. El diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Miranda, Omar Ávila, afirmó que los ciudadanos tendrán dificultades para costear el plato navideño debido a los altos costos de los productos y al poco poder adquisitivo que actualmente tienen los venezolanos. En una Venezuela que terminará el año con la mayor inflación, con la mayor caída del PIB y la mayor tasa de desempleo del mundo, en una Venezuela en la que todo el mundo sabe cuánto cuesta un dólar, pero ya no sabemos cuánto vale un bolívar. El sueldo mínimo no alcanza ni siquiera para cubrir el 1% de esta canasta. Hoy el 80% de los venezolanos gana menos de 5 dólares mensual, que no alcanza para cubrir ni siquiera la cuarta parte de los gastos básicos de un solo día del mes. Hoy los venezolanos necesitamos 20 dólares diarios para vivir. Ávila además resaltó que la única salida a la actual situación que vive el país es mediante un proceso electoral. Amigos, y con esta información hacemos una nueva pausa. Quédense con nosotros. Ya venimos con más información. Quédense con nosotros. Quédense con nosotros. Amigos, iniciamos nuestro recorrido internacional en Estados Unidos, Diana, donde un jurado federal declaró culpable de todos los cargos que enfrentaba Roger Stone, uno de los asesores más cercanos al actual presidente de ese país, Donald Trump. Stone estaba relacionado con la supuesta interferencia rusa en las elecciones estadounidenses del año 2016. El asesor norteamericano enfrentará una pena máxima de 50 años en prisión por los siete cargos que se le imputan, entre ellos el de engañar al Congreso, obstrucción de procedimiento oficial y manipulación de testigos. Sin embargo, se espera que la sentencia sea mucho más leve por tratarse de ser una primera condena. Tras lo ocurrido, el presidente de esa nación no dudó en reaccionar. Criticó la doble moral que a su juicio tiene la justicia estadounidense. Para él, los delitos cometidos por Stone guardan similitud con el comportamiento de la ex-candidata presidencial demócrata Hillary Clinton y el ex-director del FBI, James Comey. Seguimos en Bolivia y es que la canciller interina Karen Longarig anunció la salida del país de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América al tiempo que informó que el posible retiro de la Unión de Naciones Suramericanas. En una rueda de prensa junto a la ministra interina de Comunicación, Roxana Lizárraga, Longarig expresó esta decisión se tomó de forma inmediata por la crisis que atraviesa la nación. En Ucrania fue detenido uno de los cabecillas del Daesh, conocido como Albarra Shijani, durante una operación conjunta con la CIA, las fuerzas de seguridad de Georgia y ucranianas. Shijani, uno de los comandantes del autodenominado Estado Islámico en la provincia de Latakia de 2012 a 2016, fue apresado cerca de la casa donde residía en las afueras de Kiev, la capital ucraniana. El gobierno de Israel mantiene la tregua con la yihad islámica, logrando así la suspensión de las protestas semanales en Gaza, exceptuando por algunas violaciones por parte de algunos milicianos en la franja, quienes en tres oportunidades se lanzaron cohetes que fueron respondidos por la aviación israelí. Una de las exigencias de la yihad islámica para el acuerdo mediado por Egipto y Naciones Unidas era que se dejara de abrir fuego contra los manifestantes de estas protestas, en las que ya han muerto más de 300 palestinos desde marzo de 2018. El Papa Francisco afirmó este viernes que la Iglesia estaba pensando en introducir el pecado ecológico en el catecismo católico. A su juicio, los comportamientos que afecten o estén en contra del medio ambiente no deberían quedar impunes. El sumo pontífice expresó que los delitos contra el planeta deben ser considerados como crímenes contra la paz. Exhortó a los líderes y representantes del sector industrial a contribuir con sus esfuerzos a garantizar una protección legal adecuada de nuestro hogar común. En Estados Unidos, el exalcalde de Nueva York, el multimillonario Michael Bloomberg, abrió este 15 de noviembre una campaña publicitaria en cuatro estados contra el presidente Donald Trump, aunque Bloomberg no ha informado si se postulará o no para los comicios del 2020. Está a punto de convertirse en la persona que más ha gastado en la carrera por la presidencia. Los anuncios publicitarios se están publicando en Internet en los estados de Arizona, Michigan, Pennsylvania y Wisconsin y tienen previsto extenderse hasta el final de la temporada de las primarias demócratas, incluso si el multimillonario decide no participar. Amigos, cerramos en México, donde lo que antes parecía ciencia ficción, Diana, hoy es una realidad. Se trata de un robot recepcionista fuera de serie que podría ser el inicio de una nueva tendencia. Es llamado Promobot y está programado para recibir al visitante. Además, tiene la capacidad de reconocer rostros y puede hablar en cuatro o cinco idiomas para interactuar con el usuario. Así es, Néstor. Gracias a la inteligencia artificial, el androide toma decisiones, ejecuta acciones y se desplaza de manera autónoma. Se conoció que en el país azteca hay alrededor de 6.000 robots atendiendo en hoteles, centros comerciales y agencias de carros. Y se estima que esta cifra vaya en aumento. Bueno, científicos en Singapur han creado piel humana, es decir, un acontecimiento que se espera signifique menos uso de animales para probar productos cosméticos. Miguel Ángel Rivera de La Voz de América nos cuenta más. Adelante. Científicos han creado piel humana en una placa de Petri. Dicen que el avance es un paso innovador que significará un menor uso de animales para probar productos cosméticos. Compuesto por células de la piel, de donantes y colágeno, tiene las mismas propiedades químicas y biológicas que la piel humana. John Koh es uno de los expertos involucrados en el proyecto. Podemos ver que la industria se está moviendo hacia pruebas libres de animales. Por eso esperamos que este modelo de piel humana in vitro sea una solución no solo para pruebas de cuidado personal, pruebas de productos de cuidado personal, sino también para productos nutricionales y farmacéuticos. La piel se hace usando una máquina de impresión que crea capas estampadas que imitan la piel humana real. La creación de cada pequeña pieza tarda menos de un minuto. Las células luego se multiplican durante dos semanas en una incubadora. El equipo ahora se está enfocando en desarrollar una piel que incluya pigmentación asiática para probar los efectos bloqueadores de cosméticos y productos para el cuidado de la piel. Se están asociando con empresas comerciales de pruebas cosméticas y han solicitado una patente para su método de impresión de piel. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Interesante avance de la ciencia en este sentido. Súper interesante. Así es. Y bueno, como lo estábamos viendo para la industria cosmética, ¿no? Bien, vamos entonces a la pausa. Al regreso de vuelta. Jamensen Rodríguez en Regresa a Madrid. Los detalles en deportes. ¡Suscríbete al canal! En notas del fútbol les contamos que James Rodríguez regresa al Madrid y comenzará un plan de recuperación para su lesión en la rodilla izquierda. La cual fuentes extraoficiales se definen como distensión en los ligamentos. Su baja tendrá reflejo en los compromisos con sus clubes, pues se cree que permanecerá en el dique seco por lo menos tres semanas. Pense a que la Federación Colombiana de Fútbol no ha suministrado más detalles. La convocatoria de James abrió una polémica porque el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, dijo el 8 de noviembre que el colombiano no estaba lesionado, pero tampoco disponible, para jugar un partido de liga contra el Eibar. Cerramos las noticias deportivas con fútbol. La Binotinto Sub-23 ya está lista para enfrentar esta tarde a Paraguay en el estadio Nicolás Leós de Asunción. El director Amleto Bonacorso busca preparar el equipo en estas últimas fechas FIFA para el Preolímpico en Colombia y ganar el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Amigos, al regreso, Nieves Hotel nos tiene toda la información en materia de arte y espectáculo. Ya venimos. Gracias. Hola Venezuela, yo soy Nieves Oteldo y esto es Estrenos y Estrellas. El cantante colombiano Juanes vivió la noche de los abrazos. Fue homenajeado como persona del año en una gala muy especial de los Latin Grammy, donde estuvieron presentes varios de sus colegas. Con 23 gramófonos dorados en 20 años de carrera, Juanes se consagró como el solista más premiado en la historia de los Latin Grammy. Es el segundo colombiano después de Shakira en ser reconocido como la persona del año de la Academia Latina de las Artes y la Grabación. Galardón otorgado en reconocimiento a su excelente trayectoria artística, a su aporte al desarrollo de la música, a la contribución y la formación de nuevos talentos y a la ayuda proporcionada a más de 1.4 millones de personas que se han visto beneficiados con su fundación Mi Sangre. Artistas como Juan Luis Guerra, Fonseca, Morat, Rosalía, Fito Páez, Alejandro Sanz, entre otros, rindieron un tributo en el escenario de Las Vegas cantando los grandes éxitos del cantante. Me siento muy feliz, sinceramente muy agradecido. Mi corazón está inmenso de alegría. Esperar, pues la verdad es que no, no sé, es una sensación muy extraña, pero sé que mucho amor, mucho amor, mucha buena onda y mucha música y la verdad es que me siento muy honrado, muy privilegiado de estar en este momento aquí. Venezuela también estuvo presente en la noche de los premios. El artista Robert Bogu desfiló por la alfombra roja con un llamado contra la xenofobia y entre los ganadores estuvieron los Amigos Invisibles, quienes se llevaron un nuevo Grammy Latino en la categoría de Mejor Canción Alternativa por Tócamela. C4 Trío vivió uno de los momentos más felices de su existencia como grupo al llevarse dos reconocimientos y la venezolana Nella se llevó el Grammy Latino a Mejor Artista Revelación, un premio que dedicó a todo su país. Y sobre todo a Venezuela, a Venezuela y a todos aquellos que como yo vienen de otro país y están aquí diariamente luchando, luchando por mejores oportunidades, ustedes son mi inspiración. Taylor Swift denuncia que está siendo chantajeada por el manager de Justin Bieber. Luego de que Big Machine Records vendiera el catálogo de Taylor a Scooter Brown, la cantante tomó las redes sociales para denunciar el chantaje que está sufriendo por ejecutivos de la industria musical, quienes le prohíben cantar en la gala de los AMAs, donde la cantante ha sido galardonada como artista de la década, sus grandes éxitos como Shake It Off o Back Together, de los cuales no solo es intérprete, sino también la compositora, aludiendo cuestiones legales. Dwayne Johnson reveló que dará vida al superhéroe Black Adam en la película inspirada en el cómic de DC. Confesó que con este papel se cumple uno de sus sueños de la infancia, convertirse en un superhéroe, tener superpoderes geniales, pelear por lo que está bien y siempre proteger a la gente. Así que La Roca se siente honrado por unirse al universo DC para interpretar a Black Adam. Con esto finalizamos esta subsección Estrenos y Estrellas. Amigos, yo soy Nieves Soteldo. La invitación, por supuesto, a que sigan con más de su noticiero Benevisión. Una moderna terapia está salvando vidas de bebés alrededor del mundo. Se trata de la terapia de abrazos. Así es, una estrategia que están implementando algunos hospitales junto con voluntarios para mejorar la salud de los recién nacidos que permanecen por un largo tiempo en cuidados intensivos. Así es, así que abrace a su bebé, abrace a sus familiares. Yasmín López, de La Voz de América, nos cuenta más. Adelante. Judy Stove pasó más de 40 años trabajando como enfermera en el Sistema de Salud Público de Australia. Ahora regresa a la Unidad de Cuidados Intensivos, pero esta vez como voluntaria. Su tarea principal, abrazar bebés. Bueno, él es simplemente un chico encantador que necesita abrazos y su madre es muy buena con los abrazos. Y llenamos el tiempo cuando la mamá se va a casa. Según los médicos aquí en el Hospital Royal Hover, en el estado insular de Tasmania, los abrazos ayudan a los bebés a lidiar con las emociones negativas provocadas por los procedimientos médicos. La doctora Naomi Spotswood es una gran defensora del programa Terapia de Abrazo, dirigido especialmente por voluntarios. Ella dice que sin contacto, los bebés prematuros tienen más probabilidades de crecer sintiéndose deprimidos y ansiosos. Médicamente son un poco más estables de interacción social, su interacción con el mundo. Mackenzie Miller, de dos años, es una de las beneficiarios del programa. Nacida a las 23 semanas, Mackenzie pesaba solo 670 gramos. Ella recibió abrazos de su familia casi todos los días de los seis meses que pasó en el hospital. Pero un día, su madre, Lauren Miller, estaba ausente, por lo que una abuela voluntaria ayudó. Significó tanto para mí que hubiera alguien disponible para darle un poco de amor. Los médicos en el hospital alientan a los padres a abrazar a sus bebés tanto como sea posible. Yasmín López, Voz de América. Amigos, y hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Benevisión. Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta. Y ustedes deciden. Gracias por acompañarnos. Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta. Noticiero Benevisión. Noticiero Benevisión, Canal 5, reporta. Thank you so much for having me there. Gracias.